bueno chicas ahora seguimos con el cuerpo acá tengo mi cuerpito se acuerdan que esta parte delante que la barriga es una pieza la parte de atrás o del costado que diga es dos piezas de la parte de su trasero doble pieza y solamente vamos a coser esta parte de acá vamos a cortar esta parte de acá del costado y lo vamos a unir en forma de círculo ok dejando la parte de arriba abierto para poder voltear la pieza entonces es el cuerpo vamos a empezar a rellenar bien relleno siempre poniendo la napa suelta acá si van a utilizar su aguja soft de 12 centímetros para que le puedan hacer las lazadas de piernitas ok y ahorita les vamos a explicar cómo van a hacerlo de la parte de delante ven y de la parte de atrás vamos siguiendo rellenando ya saben que relleno tiene que estar suelto y a la vez el cuerpito tiene que estar bien rellenar hizo el truco de estos muñecos es que estén bien rellenados en todo su esplendor de la tela por lo menos para esta muñeca entra un kilo de de napa de napa y lo aproximando miren ahí vamos ya sacando el cuerpito vamos dando forma chicas no es rellenar por rellenar tampoco vamos dándole la forma de la mitad ven como va armando parte de arriba y así llegamos hasta la parte de arriba se dan cuenta el pecho la parte del costado la parte de atrás ven en la curvita que es su popó y la parte de acá adelante ok todavía rellenamos un poquito más para que esté bien armadito ya saben que el tema del cuerpo de todo muñeco tiene que estar bien armado porque es la base para que mi cabeza tenga buena posición y no se caiga el cuerpo tiene que estar bien rellenada y ya está ok entonces que hacemos nos vamos a la parte de acá abajo y de acá le vamos a formar la ingle así y ya está ok entonces que hacemos nos vamos a la parte de acá abajo y de acá le vamos a formar la ingle así para ponerle las piernitas ok entonces vamos a agarrar y vamos a marcar vamos a ponerle más o menos un alfiler le vamos a hablar de acá la parte de abajo de 4 centímetros a ver de donde descarga vamos a marcar 3 deditos ok 3 deditos y vamos a poner el alfiler así al otro costado igual 3 deditos y marcamos y le ponemos así ok estos dos tienen que ser iguales porque vamos a hacer esto que ahora hacemos voy a coger mi hilo doble doble y vamos primero acá acá lo estoy haciendo de color este claro para que lo puedan ver ok vamos a asegurar nuestra puntada ingresamos y nos vamos en al frente al otro costado ok donde estaba también nuestro alfiler y cogemos 5 milímetros y al costado de vuelta regresamos de acá voy a subir una nadita hacia arriba miren y me voy a ir al otro lado voy a salir por acá ok más arribita no en el mismo punto un poquito más arriba y así jalo vuelvo a ingresar y vuelvo a salir un poquito más arriba miren como estoy subiendo o sea lo que yo deseo es hacer esto ok entonces vamos a ir subiendo cada vez que vamos pasando hacia el otro costado costado jalamos 5 milímetros al costado subimos y así vamos cerrando para que ahí entren nuestras piernitas porque si no hacemos esto nuestras piernas van a quedar abiertas ok y nosotros queremos introducir ahí las piernitas y de vuelta vamos jalando y así ya ven entonces acá estoy acá arriba y vuelvo a bajar esto le doy arriba y abajo ok seguimos agarramos y seguimos y vamos a terminar en el mismo sitio donde hemos empezado aseguramos bien nuestra puntada cogiendo tela y napa ya saben chicas siempre tela y napa y ya está listo una vez que está acá miren como me quedó mi cuerpito ahí está para que vean las puntas que he hecho empezado de acá he bajado pero en forma de zig zag y así quiero mi cuerpito está bien rellenado y listo chicas ahora seguimos con el siguiente punto que viene a ser la cabeza chicas y chicas